Hace días he presentado mi renuncia al cargo de gerente de esta oficina de ANSES. No es por un tema funcional, sino más bien por un compromiso ético que tenemos en nuestro espacio de no acumular cargos. Es una decisión que ya está meditada desde el momento de que fui electo, concejal por salto, y siempre tuvimos la idea de que los que teníamos un cargo no acumuláramos más de un cargo. Sabemos que estamos de paso en la función pública, y bueno, todos tenemos una actividad privada que desarrollar y de la cual vamos a vivir de eso cuando dejemos la función pública, tanto la que es materia electoral como mi cargo de concejal, y como este cargo de gerente, que me ha honrado ANSES de ser gerente de esta oficina. Así que, dado un paso al costado, mi último día de trabajo es el miércoles, que es el último día hábil de marzo. Así que, bueno, le agradezco a todos ustedes en este tiempo, este año y 10 meses exactamente, justo hoy, que he estado en este cargo. Le agradezco el acompañamiento, la publicación de las novedades, que son importantes, sobre todo para nuestros jubilados y pensionados. Y bueno, mi trabajo va a seguir desarrollándose en el ámbito político, que es desde el Consejo, en el cual estamos cargados de proyectos y queremos darle un impulso distinto al que ha tenido y al cual me voy a abocar. Y obviamente, en mi actividad de abogado, que no la puedo dejar de lado, y que me encanta lo que hago, y la verdad es que, más allá de esto de no acumular cargos, es muy difícil desarrollar tres actividades, o tres cargos, o tres funciones distintas. Y me parece que se lo debo, tanto a la ciudadanía de Salto en el Consejo, de dedicarle más tiempo todavía, y obviamente a mis clientes, de los cuales, digamos, de sus ingresos vivo yo también. Así que, reitero mi agradecimiento, sobre todo también al personal, que la verdad, es un excelente personal, que me ha abierto las puertas, que trabaja, que va a seguir trabajando, aún sin mi presencia, y que ha sido un soporte fundamental para que esta oficina funcione dentro del organismo, dentro de lo que es la UDA y Pergamino, a la cual le pertenecemos. El Salto tiene una de las mejores estadísticas, no solamente de generación de expedientes, resolución de trámites, sino de el mínimo tiempo de atención al público. Así que, estoy orgulloso del lugar que me tocó, y de la gente que me ha acompañado, y que va a seguir estando, son gente de planta permanente, y que va a seguir estando. Y bueno, mi reemplazante va a ser el doctor Juan Carlos Esperanza, ya está en trámite su designación, está haciendo en este momento, en estos días, una intensiva capacitación en Buenos Aires, la misma que hice yo, y han hecho otros tantos gerentes de oficina de ANSES. Así que, entiendo que durante abril, él estaría asumiendo este cargo, pero bueno, yo ya tenía una fecha límite, y por pocos días, la oficina obviamente no va a resentir en nada su funcionamiento. Así que, bueno, le agradezco a todos, a los medios, como decía, haber publicado las novedades, y bueno, seguiré trabajando desde otro ámbito.